Bueno, segundo episodio de FIFA. Me dejaron un montón de consejos, me dejaron un montón de cosas. Muchas gracias a todos. La apoya del primer episodio fue brutal. Y nada, espero que siga así. Hoy tenemos partiditos, un montón. Tenemos un montón de cosas para hacer. Así que empezamos ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Alex, bienvenidos a otro video para el canal. Estamos entonces, segunda fecha, como lo dejamos en el último episodio post-victoria ante el Liverpool. Importantísima. Y que si no la vieron, tienen que ir a verla. Tenemos doble duelo contra el Bournemouth. Primero en el Vitaly Stadium por Premier y después por Carabao Cup. Seguramente el de Carabao lo simule o no lo vean. Y después, sí, iremos a jugar contra el Manchester City. Tenemos partidazo también. Así que bueno, primero vamos a ir a la conferencia. Pre-partido antes del duelo contra el Bournemouth. Ahí entra Cirlo. También me dijeron que era Severus Snape. Pero me la barba un poco más dejada. Y a ver qué dice. En el partido anterior solo tuvieron un gol de ventaja en perspectiva. ¿Qué peso tiene ese gol? Considero que están por jugar contra el AFC Bournemouth. Los jugadores lo harán bien de vuelta. Obviamente. Me parece que es claro. Así que bueno, cualquier cosa. Le hacemos algún hechizo. No hemos visto ninguna nueva incorporación del Brighton en el Interperiodes de la Festa. ¿Vamos a hacer una cara nueva al club? Obviamente no. Dijimos que el primer periodo de fichajes está hecho. Estamos viendo en todas las líneas. Sube la felicidad del equipo. Lo cual, bueno, entiendo que los jugadores buscan... Bueno. Estar en el club y listo. No llega a competencia. El equipo es una forma excelente que es por seguir. Sí. Podemos hacerlo aún mejor. Porque bueno, siempre hay margen para mejorar. Y el equipo está bien. Este partido contra el Bournemouth creo que es esos partidos claves que tenemos que ganar sí o sí. En fin. Bueno gente, muchas gracias por la llegada que tuvo el primer episodio. La verdad me pone muy feliz. Ese pie de Pascal Gross a mí me tiene totalmente mal. Vamos a ir a jugar el partidito. Mismo equipo. Hice algunos cambios tácticos que me dijeron. De Pascal Gross y de Stupiñan particularmente. A un WPI que se retrase un poquito cuando el equipo tenga la pelota para jugar como pivot. Y a Belbeck que gane la espalda de los defensas. Que me parece que es interesante. Y además una salida más rápida del equipo y buscar un poco de eso. Así que... Todo pronto en el Vitalist Stadium. ¿Cómo será el primer partido de la temporada para ellos como local? Están bien. Así que... Bueno. Vamos a ver. Fútbolito de Premier. El Vitalist Stadium. Divino estadio de cancha chica de... De Premier. Siempre está muy buena. Siempre está muy bien jugar en estos estadios. Presentación oficial. Ahora vamos a ver los 11. Y a ver qué nos ofrecen ellos sobre todo. Y a ver si juega Matías Viña. De titular. Está el tipo con el arquero. A ver si hoy rompemos ese arco. Van entrando los equipos. Solán que va de nuevo el ex Liverpool en ellos. ¿Cómo que es el que está al lado de Philippe Billings? O algo por el estilo. Ahora no me acuerdo bien. No me acuerdo dónde estaba. Y ahí tenemos a Andrea Pirlo. Don Andrea Pirlo. Y a ver qué pasa. Es un gran partido. Clave por esos puntos que en teoría son sencillos. Y así va el Bournemouth con Norberto Neto en el arco. Stacey, Stephens, Sabarni y Matías Viña efectivamente. Rodwell y Lerma en el doble pivote. Línea de tres por delante. Christy, Philippe Billings que yo les decía. Y me perdí a tener media punta. Y Solán que que lo voy a ver ahora es Anthony. Que me lo había perdido. Billings. Billings que es más volante central que media punta. Por el centro. Pero bueno. Y nosotros el mismo equipo. Sánchez. Línea de cuatro. Fantasma. Webster, March. Bellman, Dank. Gross. Que en realidad es volante. McAllister, Caicedo y Stupignan. Que lo ponen como volante para revés carrilero. Y arriba va. Vuelve. Y un dado. Es un gran equipo que tenemos. Y me gusta mucho la línea de tres. Me parece que va mucho con Pirlo. Con la ideología más de fútbol italiano. Escuela totalmente juventina. Así que nada. Esa línea de tres. Que se forma cinco en defensa. Le puse a Gross. Que tenga más capacidad de defender. Por así decirlo. Así que bueno. Vamos a mantener. Vamos a ir directo al fútbol. Cambié la cámara. Que me habían dicho también. Y tenemos los nombres arriba de los jugadores. Lo cual me gusta un montón. Lewis Dank. Con la bocha. Primeros movimientos del equipo. Vamos a ver qué pasa hoy con Webster. Abriendo la pelota con Pascal Gross. Como siempre. Un toque frío. Así que. ¿No está? Webster. ¿Lo viste? Está en offside, ¿no? Estaba en offside caiseo. No sé si había falta en ataque. Se quedaron todos protestando y todos viéndola. Pero no creo. Pero estaba en offside. Que fue un segundo después. Ahí con una falta. ¿Eh? Porque Sabarni. Creo que terminó comiendo un fou. Cuando. Ahí va. Vuelve. Se desprende de la pelota. Y es primero la falta antes que el offside. Así que. Tiro libre. No estaba dentro con el área. Borde del área. No sepa tierdir o libres. Me dijeron también que es práctica. Que le busque el efecto a la pelota. Que le pegue con potencia. Pero que no la manda el carajo. Pide de consejos. Así que bueno. Genial. A ver. Vamos a ir por afuera de la barrera. Me imagino. Ya se pone uno por debajo. Y aquí vamos por acá. Supongo. Muy centrada. Muy. Muy centrada en realidad. Pero bueno. De a poco voy viendo que sí. Que claro. Que en algunas cosas. Se saca un toque de ventaja. Pero bueno. Vamos a ver. Muy buena. ¿Untado? No te puedo creer un DAB. Boludo. Rosando el palo. Se salva Bormoth. Sí, Bormoth. Perdón. En 15 minutitos. Y va la presión. Cerramos caminos. Un DAB. Uy. Un DAB retrocede. Cuando le metes. Es que retrocede al 9. Pero retrocede. Zarpado al 9. Capaz que hay que ponerle el rolcito ese de falso 9. Que vi ahí. Que está. Y no ponerle tanto que baje. Pero bueno. ¡Ay! Se reviene Stephens. Y a ver qué tal. Vi el apartado táctico. Tiene cosas que están buenas. Me parece que obviamente. Viniendo del fútbol manager. Siento que le falta. Pero aún así. Tiene cosas interesantes. A ver un DAB. Acá Caicedo. No. Engañamos. Uy. Bien. Bien Pervis. Lo que juega Pervis. Bonito. Ahí está. Buen giro. Belbeck. Arco. Uy. Neto. Muy bien el equipo. Muy bien. Buenos movimientos. Me gusta. No tiene mucha cara de feliz Pirlo. Pero debería estar contento con el equipo. Tenemos córner a favor. Basta Cross con el centro. Muy cerrado. Muy cerrado. También me dijeron eso. Que le dé como. Bien Alexis. Dentro poco un juego. Y como un poco por tu lado. Falta ya. Ah. No te puedo creer. Justo cuando estaba pasando. Para que picaba solo al vacío. Ay. Que bien la hizo. Nosotros. Notable. Salimos. DAB. Final del primer tiempo. El primer tiempo. Bueno. Parejo. Pero. Bueno. Parejo. Pero bueno. Sin cambios. A la segunda mitad. La Roma con la pelota. En el Vitality Stadium. 0 a 0. Partido que me gustaría obtener los 3 puntos. ¿Eh? No sé qué les parece a ustedes. Pero. Estoy como en esa necesidad. Dilen lo que le hicieron. Oh boludo. Cuando empiezan a tocarla. Uf. Mierda. Lo que sale Belman. Gran partido Belman. De arriba. Así que no lleva. Wilbeck. Ah. Gol. Sí. Dani. Sí. Dani. Sí señor. Que busque la espalda del 9. Era como la clave. En. En este partido. Debo decir que el pase de Alexis es buenísimo. Gran pase. Matada de pecho. Control. De zurda. Y remate de derecha. Define muy bien colocada contra el palo. Ah. Hermosa definición. Muchacho. Es inatajable esa pelota. Pesteja a Pirlo. Sí. O Snape. Como lo quieran ver. Primer gol de Dani Belbeck. Que es la temporada. Y el equipo. Levanta profunda para un Dab. No tiene mucha velocidad. Pero sí tiene cuerpo. Le gana la acuería. Sí. Le gana el cuerpo. Ay. Falta. Sí. 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 La falta. Sale. Jai Don Antonio de la cancha. Entra. Jamet. Traoré. Volante central. Exasuelo. Que lo. Llegamos a tener en el Foto Manager. La temporada pasada. En el FM pasado. Que jugó muy. Muy. Bien. Sol y March. A ver. Me gusta por arriba la barrera. March. De a poco. Se le agarra el. Del tranquilo. No. Nada. Le había tirado el bañazo. Antes que. Minus mal que no había llegado. El tiro libre. Arco rebote. Varios. Salimos. Bien. March. Notable. A correr. Tarik. Ay. Me toma. Me voy a portar acá. Bien. Y toma. Daré mi toma. Abrite. 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 Ya termina el partido. Ahora con toma. ¡Ay, mi toma! ¡Pero qué maravilla! Juega por izquierda Juega que hay siempre a pie cambiado Pero tiene buena pierna, Malle Turdazo Y Lapu de que festeja la tribuna visitante Merece el hipermotion, eh Kaoru, mi toma 0-19 el espectáculo de la jugada ¿A dónde la pone? Muy de Premier League el gol, eh Muy de Premier League Festeja mi toma, primer gol en el club 2-0 y a cobrar Final del partido 2-2 para la Pirloneta Que bueno Cositas, cositas Después viene el City Y no va a ser 8, pero bueno Festeja Pirlo Festejamos todos, todos contentos Bueno, ¿jugamos de locales? No Sí, sí, de locales En Amex Stadium Sí, sí, bien digo Contra Manchester City Y esto puede ser jodido Ya tuvimos el primer fracaso de la temporada ¿Le ganamos al Bournemouth? Por liga, sí Pero por Karabokab en primera ronda Nos ganaron 2-1 Rotamos y la rotación Y la rotación mal es al Y nos quedamos afuera de Karabokab Así como detallecito nomás Así que bueno Ahí está Haaland Partido complejísimo Si los hay Vamos a ver qué podemos hacer Pouben, Haaland, Mahárez Guardiola en frente Partido complicado Un día casi lluvioso Así que vamos a ver qué pasa en este partido Vamos con el mismo equipo Salvo por un cambio Colville Ahora lo vamos a ver Sánchez en el arco Como siempre Webster, March Dunk Dunk y Colville Por Belman Que está lesionado Pascal Gross En la mitad de la cancha Después McAllister, Caicedo, Piñán Como siempre Y arriba vuelve Y un doubt Mismo esquema Mismo planteamiento Ahí están los centrales Pasa Dunk Al centro de la sala Y Colville queda por izquierda El City Que nos propone Con un pote de 3 Seguramente Con Ederson en el arco Walker, Stones Rubén Díaz Y Nathan Ake Bernardo Silva Calvin, Phillips Y Kevin De Bruyne Ahí arriba Mahárez Haaland Foden Me van a detonar Jack Rillich en el banco Julián Gundogan Acarpado El City Pero bueno Vamos a ver Qué pasa El Brighton Ha sido un equipo Que históricamente Desde que está en Premier Siempre Sobre todo En la época De Graham Potter En el banco Le ha complicado La vida Al Big Six Vamos a ver Si hoy podemos Arranca el fútbol Y vamos a ver Qué sucede hoy Caicedo Moises Colville Vamos a ver Cómo funciona El pibito Creo que está seguido Desde Chelsea Puede ser Colville No me acuerdo Ahora Pascal Cross Arrancó tirando Firulete Cross Protesta Nathan Ake Pero La falta Fue falta Complicado Así Tiro Libre Tiro Libre Eh Esto No Ahí va Quería llamar un jugador No sabía cómo March No Era tiro Halister De fuera Peor nuestro Aleseño Pero la puta Madre Qué ojete Que tienen 5 minutos Se salvan Ellos Bien Ahí Bien ganada Estamos Tengo que subir El nivel De dificultad Lo siento Acá Lister Tiramos Guadania Bien Otra Eso Fútbol Italian Style Ahí no pudo Un dado Allá Notable Caiseo La puta Madre Mirá lo que Ramos De nada Dani Pascal Gira Lexis Arco Alán Tranquilo Robert Sánchez Venimos rápido Venimos rápido Falta En mitad de cancha Se lleva la tarjeta Stones No Rubén Díaz Perdón Loco Fuerte Amarcar terreno En mitad de cancha Les gusta Sacasaca El City A mí Me parece Muy Muy linda En cancha Además Cuando le tienen Los jugadores Se ven precios Qué buena Pascal Si Pascal Si Pascal Rompa Rompa La línea Si señor 1 a 0 Bien Pascal Gross Notable la definición Contra un palo Certera Y el 1 a 0 Y el 1 a 0 Marcan muy mal En el fondo Y el 1 a 0 Putea Pep Segundo gol Segundo gol de Pascal Esta vez sin romperse Todo el tobillo Como en el primer episodio Y bueno Nos ponemos en ventaja 33 minutos de juego Pone tercera Pone tercera Un dab Si señor Le estoy agarrando la mano A definir A A cómo atacar Eh Y a Cómo patear Todavía Eh Y va saliendo Va saliendo Golazo Un dab Divino gol Contra un palo Pues este es a Pirlo Es un buen gol 2 a 0 45 seguramente Tiempo cumplido Si señor Este Porque está Sobre todo Es como una discusión Muy interna Y soy muy rompehuegos Con eso Mi discusión Tiene que ver Con el tema Del nivel de dificultades Que me acostumbra A los controles Eh Vengo de una Esto es De Boomer Total Vengo de un FIFA Donde no había Tanto control Y tanta combinación De botones Para defender Si el aguantar Y demás Está bueno Es que es una mecánica Que me parece Que está genial Este Y Claro Si pongo Un poquito más Creo que Que va a estar bien Pero Nada Me da como esa sensación Vamos a jugar Hace mucho tiempo Para que pasa Sin cambios Y bueno Vamos a ver Después del partido Definiremos Que hacemos Uy Cagadón Uy Cagadón Uy Sánchez Menos mal Es que claro Este es el tema El componente El factor Humano Eh Hace que la pueda cagar Saca bien la defensa Ahí nos llegamos Uy Los quiero En los tiempos Sánchez Notable Saca rápido Sánchez No Pero con nosotros ¿Qué le hicieron? Bueno Lo de Sánchez hoy Espectacular No quieren nada Espera para el medio Muchacho Caicedo Arco Ay Ederson La arbolada Del brasilero Que putea Un poco de oxígeno Después del aprieto Centro del área Cierra un montón Boludo O sea Entiendo que se tenga Que cerrar Porque es el efecto Que le estoy dando Si le pego Desde afuera Por derecho Pero Flexis Tiro potente Que todavía No lo pude probar En partidos Al menos Que lo esté grabando Claro Al menos Que eso A ver Tiene cierre Tu opinión Uy Pagando Bueno Tenemos todos Pagando Anotas Alan Era difícil Mucho margen Para patear Le pego Horrible Igual Anota Alan Y ahora Primer gol Que hacen En la temporada Al menos En el día Erling Hay que cuidar Oh Bueno Estamos todos Tarados Arquero Pensé que hacía Muchachos Pensé que hacía Un penelazo Joder Bien Webster 90 minutos Seguen los cambios Tres jugadores A la cancha Para el final Nada Nada No cobra la falta Qué buen Tipo Mirá que juez Hijo de puta Bolu Falta Pedorrísima Que cobra Sánchez Sánchez Vamos Nos llevamos El triunfo En la última Sánchez Se quedó Con los Tres puntos Tres de tres En Premier Gran arranque Del Brighton En un partido Que en el segundo Tiempo Se complicó Pero Porque soy Un idiota Nada más Vamos a ver Qué hacemos Con la dificultad Creo que estamos Para un nivelcito Más Y parirla Un poco Y sufrir Un toque Más Este Así que Bueno Vamos a A ver Qué pasa Bueno Goles de Pascal Grossi Undaba Los 45 Haaland Descontó Los 75 Y bueno Partido Que estuvo Estuvo bien Estuvo bien Vamos a la entrevista Pospartido Y a ver Qué hay para decir Acá A ver Qué hay para decir La defensa Muy insula Hoy Nos va a pasar Los avances De City Tiene algo Que hace Que se puede Arreglar Sin Bellman Son Las opciones Juego muy bien Colville Me gustó Me gustó Colville Y además Es potenciar Un Un for joven Está bueno Se ganaba Me hubiese gustado Ganar por más Pero es el Sí Ganar Es ganar Viejo Acá no importa Samegocho No importa Tres puntos Y para casa Loro Quedarse con la victoria Hoy Pero de rastos Parece que City iba a conseguir El empate Gente se siente Dejo el partido Bueno Eso puede ser Debemos mejorar Desplegando Un fútbol Positivo Agresivo Sin tener En cuenta El marcador Es algo Que se busca En el equipo Así que bueno Muy bien Snape No responde Más preguntas Y Vamos a ver Cómo estamos Clásica Y ahí estamos Terceros Primero Y Newcastle Con 9 8 Diferencia Goles Nueve Goles A favor Y uno En contra Gran arranque Estamos United Con 9 Y Brighton Con 9 Todos Tres Partidos Jugados Y somos Los que Somos En el fondo De la tabla Viene El Bournemouth Con un punto El Crystal Palace Igual Sotern Igual El Chelsea Solo Con 3 El Liverpool Solo Con 3 Los Spurs El City Pésimo arranque De los equipos Del Big Six Salvo United Y el Arsenal Que tiene Uno De cada cosa Próxima fecha Se viene Everton Así que Veremos Lo que pasa Va a ser Complicado Seguramente En fin Si te gustó Después de dejar tu like Suscribirte Hacer todo eso Que está muy bueno Y que me ayuda A seguir creciendo Y seguir Haciendo Este tipo De contenido Nosotros Nos vamos a ver En unos días Con otro video de FIFA Te dejo el primer episodio Por acá arriba Por algún lado Para que lo veas Y además Obviamente Dejame todos los consejos Sugerencias Y demás Todo ayuda Un montonazo Está en los comentarios Ahí para dejarlo Gente Que pasen muy bien Nos vemos En próximos videos Chau 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 Chau